Te canto a la luz de la luna Te canto con mi queja de amor Amiga como ella ninguna Bien sabes lo triste que estoy Te canto a la luz de la luna Te canto con mi queja de amor Amiga como ella ninguna Bien sabes lo triste que estoy Mi dulce miel duerme mientras yo canto Tanto he sufrido por ti Ven y recoge mi llanto Verás que te quiero Por eso te espero rendido de amor Mi dulce miel duerme mientras yo canto Cuanto he sufrido por ti Ven y recoge mi llanto Verás que te quiero Por eso te espero rendido de amor Por eso te espero rendido de amor Por eso te espero rendido de amor